ahora sí recording bienvenido chat oficialmente pacific drive día número 2 lo último que hicimos fue ir a nuestro primer run porque ocupamos conseguir unos materiales para construir una antena ya tenemos los materiales de vuelta entonces ahora tenemos que construir una antena no estoy muy seguro para qué específicamente la antena pero es lo que esta señora que nos está guiando nos nos pidió que hiciéramos vamos a subir un poquito el radio para trabajar con con musiquita ok break open back room doors with an impact hammer ok tenemos un impact hammer para romper esta vara creo que nunca habíamos estado acá de hecho vamos a abrir aquí también all right handbrake wait mi carro no tiene freno de mano justamente estaba preguntando eso el gameplay anterior porque yo quería hacer drifting yo quería hacer drifting y no había encontrado como so i guess you can drift nada hace que instalarlo handbag rubber fabrication station opiess pneumatube opiess pneumatube que es esto aquí recibimos ah es para enviar mail in and out podemos enviar como mail por acá y recibimos por acá vargas auto vac que es eso vacuum es para aspirar servimos aquí porque no me gusta tener abierto voy a cerrar el garaje también porque no quiero que nadie se meta ninguna pinta ok ok fabrication station um um bulbo steel sheet circuit oh había algo que quería hacerme quería ver si existe porque ustedes saben que a mí me gusta jugar los juegos en inglés pero quería ver si existe eh una manera de ponerle subtítulos en español para los que no estén tan familiarizados con con el inglés tengan una manera de porque aquí hay mucho como audio hay mucha gente que le habla a uno por radio entonces nada más escucha lo que le están diciendo pero no estoy seguro si existe al menos no veo quirks soundstuff status effects world simulation anomalies crafting loss and penalties car resources el juego solo tiene voces en inglés seguramente tendría que cambiarlo desde steam y es que cambiarlo español yo estoy seguro que los doblajes buenos días ah vea subtítulos on si pero supongo que los subtítulos siempre van a ser amarrados al al idioma en el que tengamos el juego ok lo intentamos pues assemble an antenna with the fabrication station in the background ok tenemos que hacer una antena eeeh install the antenna en el techo what yo pensé que la antena era para el carro me encanta esto 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 de que usted tenga como una base y que usted salga para construir cositas y darle mantenimiento a la base y que de ahí se comunique y consiga todo lo que necesite y todo y que este sea como su lugar seguro me encanta este es mi escenario soñado en una situación de supervivencia i would love que esta sea mi situación de supervivencia holy fuck yo vale que traiga la antena en la mano i acabo de poner una de estas delice i ok ahora vamos a ponerle un freno de mano al carro cerramos acá handbrake oh my god esto ni me caba en el bulto y no yo eso era la mano o sea que ya vamos a poder hacer drifting ok antes de hacer todo esto creo que deberíamos darle mantenimiento al carro pareciera que al menos el exterior es tan buen no veo la notificación tipo si cambia el idioma solo cambia la interfaz las voces solo están en inglés o a ver cuál cuál notificación me perdió la notificación a the steam yo nunca le presto atención a nada el logro el logro se refiere creo que hola lore buenas noches andamos camino a la casa espero que llegue pronto y a salvo hopefully despeche la puerta la podemos abrir ah si la podemos abrir what the fuck una batería de 9 voltios road flares road flares que es esto transfer trunk and we're patched everything's in working shape more or less I've hooked up the antenna to the route planner give it a look after you're done peeping through my garage ¿qué? find your way to town ¿pero qué es esto? ¿otra cosa? no sé no sé de qué está hablando no sé de qué está hablando don Zulko si aparece una pantalla I'm sorry dude Jirby ¿cómo está baby? what's up? buenas tardes cheers que risa esta silla recommend the driver's checklist tend to your wounds ok ¿qué es esto though? ¿para qué se usa esta vara? ah este es el transfer trunk ya entendí es como una caja para transferir lo que anda a una cajuela del carro a una a uno de estos y luego esta vara nada más llegamos aquí y oh that's very nice man muy útil muy útil ¿a dónde puedo poner esto though? ¿a dónde lo puedo dejar? ¿puedo dejarlo aquí? déjamelo ahí ¿qué tengo en la mano? una batería no creo que necesito eso con todo respeto ok checklist nos curamos super headlight headlight in good condition tenemos solamente uno tenemos que fabricar un headlight cuando pueda revise steam nada más está bien está bien cuando termine gracias cuando termine cuando termine parece así cuando termine lo revisamos ok aquí está un headlight cabrón daba tuerto y no me había dado cuenta ¿cómo está mi tata? gracias por cambiar la categoría y welcome back buenas tardes ok repair the car charge the battery si es cierto tenemos que cargar la batería there we go la verdad es que yo recuerdo que teníamos un repair party aquí está repair party pero yo creo que este repair party ya casi se va estoy muy seguro justamente iba a decir que no estaba muy seguro si no se iba a alcanzar repair party aquí está craft esperen las manitas de esta vara ya le montó un bistec ya casi estamos en plan de estamos en plan de montarle un bistec lo que le quiero montar es un biturbo de b12 como los como los audi del 2010 que le ponían un b12 biturbo a un a un carro familiar porque los alemanes están locos o sea ¿a quién se fumaste? Lore ¿por qué se fumaste? ¿por qué se fumaste esa Zorek? ese repair party no dura nada no hay una manera de reparar lo que sea más efectiva ¿cuánto durabilidad le queda a mi repair party? una manita más para el motor creo que ya con eso queda falta solo el bumper y esta puerta yo creo que este es el último repair party que puedo hacer ya no me quedan muchos ah no sí, sí sí tengo químicos never mind ¿qué pasa con qué? ¿qué lo digo? ¿qué lo digo? Las llantas están bien. ¿Qué me hace falta? Porque no estoy en 100%. Esta llanta. Vamos a volver a este Repair Party por acá. ¿Por qué no estoy en 100%? ¿Qué me hace falta? Vea este panel todo hecho verga. ¿Qué? Con esos timeouts. No sé, seguro alguien se está mal portando. ¿Sabe cómo son? Ok, listo. Tenemos un Scraper. Deberíamos de llevarnos un Repair Party, dice. Pero este Repair Party está hecho una verga. Voy a hacer uno nuevo, con todo respeto. Y me voy a llevar uno nuevo, just in case. Ok. Se lo podemos echar en la cajuela del carro. Battery Jumper. ¿Cómo hago un Battery Jumper, dude? Ok. Este nunca había tenido uno, mi vida. ¿Por qué ocupamos un Battery Jumper, si nunca hemos tenido un problema con la batería del carro? Eso es interesante. Ok, estamos. Carol Zing. Battery Jumper. Llantas infladas. Creo que estamos bien. Lead Jumper. Vale. Veja. Vale. Bueno. Vale. 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 Ok, fácil, así son. Ok, pero entonces, tengo como muchas rutas, ¿a cuál pueblo es el que vamos específicamente? Porque tengo muchas rutas por las cuales irme. Supongo que tengo que figure it out on my own. Tenemos el glasador, sí. Discolar skin. Quitamos este pin, ¿cómo lo quito? Eh... Dude, I still don't know hacia dónde agarrar. Nada más tengo que figure it out yo, supongo, ¿verdad? Ok, si agarramos hacia el norte, pareciera que hay un gas station. De camino al norte, hay otro por el sur. Ah, vea, aquí hay un pueblo. Aquí arriba estoy viendo un pueblo. O sea que podríamos ir por el norte. Ya por aquí anduvimos, yo creo. Tres horas. Tres horas, tres horas, tres horas. Y esto de acá son nueve y seis horas. Ok, hagamos este E5, I guess. Vámonos a E5, a ver qué tal. Apaguemos el radio para no gastar electricidad. Y vámonos. Dice que... Asignarle habilidades al carro. A ver. Aparentemente mi carro tiene habilidades. Control, Shift, F y barra espaciadora. Oh, handbrake. Ok. Yo quiero que el handbrake esté con... Esto. Nice. Entonces ahora con barra espaciadora tenemos un freno de mano. Vámonos. Dice que tenemos que durar hacia la izquierda. Wait, ¿hacia la izquierda el chile? ¿No íbamos hacia el norte? No sé. Vamos a seguir el... GPS nada más. No sé. ¿Por qué le hace caso al GPS? I have to, eh. Travel. A E5, a ver. My dad would never. I know, de feo, man. Cepalo. Seguiría con la posición del sol. Probablemente. Ok. E5, back roads, remote, damp forest. Starter Zone. Dice Reach Sierra. Ah, ¿dónde estamos? Estamos acá. Supongo que esta parte de aquí es... I guess so. What the fuck? Ah, ok. Logbook. Bueno. No me interesa mucho saber sobre los Remnants en este momento, creo. ¿Deberíamos de bajarnos? Glittering Boulder. A ver, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Glittering Boulder. Transmission fragment. Da-da-da. Tenemos que probar eso ahora, de feo. Vamos a probar eso ahora, de feo. Vamos a probar eso ahora, de feo. ¿Por qué? ¿Por qué sienten...? Yo pensé que iba a cargar el carro para que fuera rápido, no que me iba a dashear de un solo pichazo. Yo pensé que iba a salir de un solo pichazo después de algo. Sorry driver, eso no es divertido, pero mejor saber lo que estás en contra. ¿Crees que las víctimas de remnant todavía están ahí en algún lugar? Quiero decir, nunca escuchamos de ellos de nuevo, pero eso no significa que todos murieron, ¿verdad? Si las víctimas no mató a ellos, entonces la zona se mató. De todas manera, ha sido 20 años desde el último remnant sighting. Nosotros pensamos que se han desaparecido. Hasta que encontré el carro. Se me siguen hablando de remnant y todavía no he entendido muy bien a qué se refieren con remnant. Aparentemente mi carro es un remnant, pero no estoy seguro que significa ser un remnant. O que es un remnant en este mundo. Si, por lo menos no haría que el remnant. Si, vamos a empezar con cómo ayudarte. No es una anomala típica. ¡No, sí, sí, sí! Los anómales que sabemos son son creepy, crawleos y raros perros. Como manifestações visibles. Los remnant eran los únicos que enrobaron en su cerebro. Hay algo mucho mucho más. Ok, aquí hay una cisterna Que podemos usar a nuestro favor, aparentemente That's good to know ¿Cómo se ven las dos luces? Ahora que tenemos dos luces, mei Sí, claro Veme esa iluminación, mei ¿Por qué habríamos de necesitar esos boosts Que dan esas piedras? Vamos a tener que huir de algo, o algo de mierda Oh, my God ¿Qué se hacen con estas criaturas, mei? No sé, pero yo voy a huir Ok, no deberíamos de tocar estos maes Y aquí parece que hay un buen lugar para lootear cositas Entonces vamos a detenernos aquí Buenísimo, la mente Que suena What the fuck is that? Oh, my God No sé, pero yo voy para adentro A ver, robémonos todo lo que podamos Que es esto Surfbird Ok Ok, zizzle Surfbird The swell of the waves The surge of the foam Can smell of salt If you can't be out there right now This is certainly a fine reminder Of some very live Some very good live choices Ok And workbench Dude, esto me recuerda tanto a Esta serie en la que sale una chamaca pelona que tiene Poderes todos Pichudos Yo no recuerdo que esos maniquíes estuvieran ahí Esos turistas Los llaman aquí Ok Algo anda en el piso ahí Madre, yo no sé Pero yo voy jalando con todo respeto Si vamos hacia la derecha Pasamos por dos casas Y aparentemente ahí es donde está nuestra destination Creo que eso que está marcado con una flecha amarilla es nuestra destination Si no me equivoco Entonces vamos a apuntarle esa vara Probemos esto ahora sí Hijo de puta ¿Qué es esa mierda? ¿Qué es eso? Left, right No estoy seguro que es Yo creo que parte de lo que tengo que hacer en este juego Es como documentar todo lo que está A nuestro alrededor Que nos podría despichar Pero no estoy muy seguro que es eso Y no quiero averiguarlo por el momento I just want to stay safe for a un momento Bring cosmetic items back to the garage to equipment Ok Supongo que la tabla de surf es una de ellas Dude, porque tengo 57 de vida En aquel momento se me bajó la vida Acabo de notar eso ¿Qué me hizo daño? No recuerdo si yo traje un medkit Usted sabe Ahora que lo pienso Todo este scrap Es going to work En el futuro Para reparar cositas Para craftear cositas Entonces we gotta take it for sure Backpack con tela Oh Stranger things There we go Stranger things Sí, todo esto me recuerda demasiado a Stranger things Especialmente por el hecho de que no tengo la minoría Que me estoy enfrentando Y parecieran haber como ciertas criaturas Pero no sé Realmente si son criaturas O si son efectos de la tierra O qué putas ¿Qué onda con esta ahora? Es como un contenedor Citititito Yo puedo meterme por el bosque, ¿verdad? Bueno, yo creo que mi carro todavía no está tan equipado Como para offroadear Pero o sea, no necesariamente debería seguir la calle O sí Ya casi llegamos a otro establecimiento Uh, eso es una rampa Chat, vean Yo sé que esto probablemente sea una terrible idea Pero hombre ver rampa Hombre tener que probar rampa Hombre feliz Después de probar rampa Como en GTA, ma Si está en GTA Va en una moto Y ve una rampa Aunque no sepa dónde putas Va a ir a caer Usted tiene que probar la rampa Aunque se vaya a espichar todo Y posiblemente morirse Oh my god ¿Qué pasó? Oh Ok, ok Todo bien Todo bien El daño no fue tanto Probamos la rampa Yo pensé que nos iban a dar un achievement Pero no Pero no, así somos Uga uga Oh my god Ok, eso tuvo que haber dañado el carro For sure Yo pensé que podíamos pasar, ma What the fuck Oh my god Mi carro, ma El bichillo, ma El maleducado Estoy viendo que El panel Del frente de la derecha Está hecho verga Y el inferior De la izquierda Están hechos verga Pero probamos la rampa Ya casi le vamos a echar un ojo A ver Vamos a hacer el damage No fue tanto No fue tanto pichazo Uf, este sí es tanto que Pecho verga Pero Descompensadores I know Yo hablando de que No debería meterme Por la Por el bosque Porque el carro Todavía no estaba preparado Para off-road Pero en el momento Que hubo una rampa Me hago tirado Contra unos árboles Listen, dude Hombre ve rampa Hombre tiene que probar rampa Uuuh You have to, ma No la puede dejar pasar Solo porque si La rampa está ahí For a reason, dude Para usarse Que suena aquí, man What the hell Es como aquí Oh, es aquí Hot dust One particular kind of Radiation frequently manifests As a highly localized Phenomenon With no apparent source Or focus And often displays Changes over And modes of behavior These radiation microclimates Are increasingly Common and varying Intensity From relatively weak To extremely concentrated We try to discourage The use of the phrase But local contractors Have already taken To using the phrase Hot dust To describe the initial anomaly While further studies Obviously weren't The extremely unpredictable Activity and spontaneous Appearance of this radiation Has made examination Extremely difficult It is not currently A priority Okay Good, yo pensé Que este establecimiento Ya tenía cositas De mayor valor Solo destruimos Un par de electrodomésticos Pero bueno Si seguimos Por acá Llegamos a esa puerta Amarilla Todavía no estoy muy seguro Que significa La puerta amarilla Las rampas se hicieron Para rampearlas De right That's what I'm saying Ve ma Usted me entiende ¿Qué es de una rampa Si no se rampea? O sea ¿Qué dice ahí? Caution Mi motor está hecho Verga I don't think so Voy a tener que sacar El repair putty Estoy escuchando algo Suena como un derrumbe Oh, es esa vara Que está ahí What the fuck What the fuck is that Dude Allá hay otra rampa Madre Allá hay otra rampa Y va al directo A un guindo Madre Can opener Ah, we're still inside the cabin One of those things Is stirring up the ground outside And it doesn't stop It went through box Baxter Like They all escaped Escape, escape, escape Basically I meant to escape Ok Esto es más Aparentemente no se pueden Distribuir o algo I don't know Dude, esa rampa se ve bien llamativa Está muy bien hechita Muy bonita Shout out Por favor no me persiga así Me parece Ok, ya llegamos a esta puerta What the fuck ¿Qué está pasando en el mapa? ¿Qué es esto? Jesus Fuck Que dicha que no agarramos por allá Ok, si pasamos por este portón Seguimos a la próxima zona Tenemos que ir a Sierra Dice Mi carro está jalándose a la izquierda Yo creo que tengo una llanta desinflada Blistering Woods Damp Forest Town Center Yo creo que es acá Donde tenemos que venir El town Hola Lore Que dicha que ya llegó a salvo Welcome back Pensemos que es lluvia ácida Más o menos Solo que tengo entendido Que esa lluvia ácida Puede cambiar el terreno también La vez pasada Me exponió como Montañas de tierra Debajo del carro Y me volcó del carro Es un poco extraño Te mont tempestino Peña Solo que tengo 요 Que así Te montes Peña esser 這些